Corazón, discúlpame, ahora comprendo que siempre fui yo, lo siento. Corazón, discúlpame, ahora comprendo que siempre fui yo. Corazón, discúlpame, ahora comprendo que siempre fui yo, lo siento. Corazón, discúlpame, ahora comprendo que siempre fui yo, lo siento, lo siento. Hoy he fallado en el romance y la dulzura, más te agradezco los momentos a mi lado, Tus esfuerzos al soportar mi indiferencia No demostré que te quería como es debido Y hoy me hacen falta tu calor y tu presencia No voy a reprochar el que te marches El que falló siempre fui yo, lo he comprendido Puedes marcharte, que más da que seas feliz Si es que ahora él le dio a tu vida Tu nuevo sentido Y la rutina fue apagando poco a poco El sentimiento y la alegría al mirarte El recibir me convenzo a mi llegada Se me hacía falso pues desviabas la mirada Más hoy que este gran dolor a mí me aqueja Veo la luna y tu sonrisa se asemeja Aún percibo la fragancia de tu cuerpo Creo que me daño en lo profundo tu recuerdo Más te agradezco los momentos a mi lado Tus esfuerzos al soportar la indiferencia No demostré que te quería como es debido Y hoy me hacen falta tu amor y tu presencia No voy a reprochar el que te marches El que falló siempre fui yo, lo he comprendido Puedes marcharte, que más da que seas feliz Si es que ahora él le dio a tu vida Un nuevo sentido